Hola que tal amigos, bienvenidos a este quinto video del curso básico de MVC con Codeigniter y bueno, aquí básicamente ya vamos a comenzar ahora si a trabajar tal vez ya sobre una aplicación ya en pasados videos hemos estado viendo cosas básicas en relación a las vistas y en relación a los controladores para pasar a los modelos y ya ver ahora si como es que se comporta ya el modelo MVC en las aplicaciones pues primero yo considero que debemos empezar a hacer tal vez una aplicación entonces vamos a comenzar a hacer una aplicación que pueda ser funcional y al mismo tiempo pues vamos a ir aprendiendo todo lo que nos provee Codeigniter entonces lo primero que vamos a hacer es modificar nuestro controlador de hecho aquí le acabo de cambiar el nombre porque este era Welcome entonces este es nuestro controlador Welcome el que nos da por default Codeigniter lo que vamos a hacer con él es cambiarle el nombre en este caso yo aquí ya se lo puse el login una cosa importante que me faltó mencionar en los controladores es de que siempre las clases deben de ser igual a los archivos, al nombre de los archivos por ejemplo esto me daría un error entonces Codeigniter requiere que los archivos se llamen igual que las clases entonces aquí solamente hay que cambiarle Login y ya corresponde la clase entonces esta clase la vamos a ocupar obviamente para construir todas las funciones de nuestro Login entonces al tener una vista, bueno en este caso la función principal vamos a decirle que cargue una vista de en este caso el formulario de Login que la vamos a estar haciendo pues más tarde entonces nos vamos a nuestra carpeta de vistas y vamos a crear vistas para el Login entonces aquí podemos irnos aquí a esta que ya teníamos hecha vamos a borrar todo lo que teníamos o inclusive vamos a borrar todas las, mejor borremos todas las vistas que ya teníamos aquí que era el footer el tema de esta es la vista, cuídense que esta era la vista por default esta también la borramos y básicamente aquí ya tenemos limpio ahorita nuestro Codeigniter entonces vamos a hacer dos vistas una para Login y la otra vista la hacemos para Registro entonces vamos a construirlas con la estructura básica de HTML5 y esta le vamos a poner aquí por ejemplo h1 registro ok entonces de igual manera a nuestra vista de Login vamos a ponerle toda la estructura HTML5 y a esta le ponemos Login ok listo, entonces ya son dos vistas que tienen solamente un título ok ahora en nuestros controladores va a ser necesario que creemos otro uno para registrar a los usuarios entonces le capitalizamos le ponemos Registro.php entonces ya tenemos dos controladores ahora aquí podemos copiar esto para no estarlo escribiendo básicamente es lo mismo entonces aquí esta clase a diferencia de la otra pues solamente tenemos que cambiarle solamente el nombre que se llame Registro entonces ya corresponde con el nombre de los archivos ahora necesitamos decirle a Registro que es lo que va a en este caso su método Index que recuerden que es un método ya requerido necesariamente aquí me faltó Function y vamos a meterle que cargue una vista en este caso le vamos a poner this load y va a cargar una vista que se llame ya la habíamos creado aquí Registro ok this load view le ponemos Registro recuerden que aquí no tenemos que especificar la la extensión entonces ya tenemos nuestra vista para Registro y ahora nuestra vista de Login aquí podemos borrar este esto que estábamos haciendo la otra vez y podemos ponerle aquí que cargue la vista de Login que en este caso acuérdense que ya es el de archivo de aquí entonces le ponemos Login y recargamos para ver obviamente aquí ya no existe en este caso el método Vistas pero si nosotros cargamos aquí lo que es el controlador Login recuerden que debe de ir Index.php pues aparece el Login ahora si nosotros cargamos de igual manera lo que es Registro pues nos va a cargar nuestra vista de Registro y ya tenemos dos páginas ahora ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? vamos a estar aprendiendo cómo desarrollar lo que son los Helpers los Helpers básicamente son funciones que se pueden reutilizar dentro de nuestras clases ¿de qué nos va a ayudar a esto? pues es muy simple si tú tienes por ejemplo validaciones o reglas de validación de formularios pues tal vez las tengas que reutilizar también en el formulario para actualizar los datos y para darlos de alta entonces son reglas que se repiten si nosotros creábamos funciones aquí mismo en la clase para definir esas reglas pues estarían simplemente acopladas a esa clase pero si nosotros necesitamos reutilizarlas en otras clases pues obviamente no podríamos entonces para evitar este caso de tener herencias porque obviamente también las podríamos heredar de la otra clase Codeigniter provee aquí lo que son los Helpers que son simplemente pequeñas funciones o archivos que tienen funciones y los puedes mandar a llamar en el momento que tú quieras entonces aquí en Codeigniter en la carpeta de Application existe una que se llama Helpers básicamente aquí es donde se crean los Helpers entonces hacemos un nuevo Helper que se llame vamos a hacer digamos un menú para las dos páginas entonces le ponemos GetMenu aquí es muy importante que tenga siempre el sufijo Helper esto es muy importante para que trabajes siempre que crees un Helper tiene que venir guión bajo Helper ok entonces creamos el archivo y listo ya podemos empezar a trabajar en nuestro Helper ahora como se hace el Helper pues con una función como te lo decía por ejemplo voy a tener aquí una función que se llame MyMenu y por el momento la voy a dejar vacía aquí yo podría crear más funciones o sea el Helper no se limita nada más a tener una sola función sino que puedo tener debajo de esta más funciones entonces ahorita vamos a ver cómo utilizarlas ahora ¿qué es lo que necesito yo para el menú? pues obviamente regresar en este caso regresar la estructura del menú a mí se me ocurre aquí poner un array en este caso y dentro de él pues poner otros dos arrays más para las opciones del menú que ahorita tenemos solamente registro y login entonces aquí podemos definir lo que es toda la estructura del login y en esta otra definimos la estructura del registro entonces son cosas muy similares vamos a poner que ese menú tiene un título entonces como se llama aquí le vamos a poner login ok ahora hacemos otro atributo en el array y ponemos ahora que sea la url en este caso donde se va a dirigir en code igniter ya trae un helper que se llama url ese helper url nos sirve para poder acceder a las rutas de nuestro proyecto en este caso hay una que se llama base url que es de ese helper url que ahorita lo vamos a cargar y esto lo que nos va a traer pues básicamente es la url de la url base ok entonces vamos esto obviamente sería lo mismo para nuestro menú de abajo con la diferencia de que aquí sería registro registro y nos va a traer la url y aquí tenemos que pasarle en este caso base url lo único que nos va a regresar pues es esto de aquí o sea la dirección de tu local host y la carpeta en este caso este sería la base url ahora si nosotros quisiéramos acceder a registro pues obviamente tendríamos que poner esto o sea el index.php que después vamos a ver como quitarlo y registro entonces por el momento vamos a ponerlo así para que genere esa ruta hacia registro entonces esta no le ponemos nada porque básicamente si nosotros accedemos a la raíz de la carpeta pues se carga por default 1 aquí no está cargando porque nos falta configurar de hecho aquí te vas a la carpeta configuraciones aquí hay un archivo que se llama config no perdón es el que se llama roads este que está aquí que es para configurar las rutas entonces aquí te dice que le especifiques un controlador por default te tiene el controlador welcome en este caso el controlador por default que queremos es el de login ok entonces le decimos que sea el controlador del login aquí capitalizamos y recargamos y ya podemos ver que por default nos carga ese controlador que es el de login entonces vamos a seguir aquí con nuestro helper que en este caso ya está construido aquí nos marca un error por el punto y coma entonces ya tendríamos aquí nuestro helper con una estructura muy muy básica entonces aquí lo que podemos hacer es mandar a llamar en este caso vamos a mandarlo a llamar en login primero entonces lo que tenemos que hacer en esta clase es que tiene métodos constructores como en la programación orientada a objetos pues son métodos que se ejecutan automáticamente al instanciar la clase entonces vamos a definir un método constructor y de igual manera tenemos que cargar en este caso porque nos va a ayudar a en este caso también ejecutar lo que es el constructor de su clase padre eso ya son cosas más de programación orientada a objetos entonces simplemente ponemos esto para que ejecute también el constructor de su clase padre en este caso su clase padre es CIControler entonces que es lo que necesitamos hacer aquí pues cargar lo que son los helpers como lo hacemos pues podemos decirle que en la función constructora al iniciar cargue el helper con la instrucción disload helper entonces a partir de aquí ya podemos especificar un helper si nosotros queremos traer más helpers tenemos que pasarle un array entonces aquí vamos a pasarle dos helpers ¿por qué? porque el primero obviamente es el helper de getMenu aquí solamente tenemos que ponerle entre comillas helpgetMenu que es como se llama nuestro 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 helper el sufijo ese si no lo ponemos nada más basta con poner getMenu y seguido de él podemos poner otro helper que como ya te había mencionado estamos utilizando baseurl url que corresponde a un helper que ya trae codeigniter en su núcleo entonces este helper se llama url ok entonces perdón aquí me estoy equivocando era en login entonces aquí es url entonces básicamente aquí ya cargamos nuestros helpers entonces vamos a recargar aquí al parecer trae un error porque tenemos un error de sintaxis aquí y dice que no puede cargar getMenu entonces aquí bueno te recomiendo que no hagas el camel case en este caso el poner este tema de separar así porque luego aquí da conflicto entonces solamente le quitamos la M mayúscula y aquí podemos poner de nuevo nuestra M minúscula ok entonces recargamos y al parecer ya está todo bien ahora como es que usamos los helpers pues ya traídos aquí en el constructor pues ya nada más los podemos usar aquí por ejemplo podemos pasarlos a la vista en este caso vamos a pasarlos a la vista login para que pintarlos en este caso el menú entonces ponemos recuerden que para pasar datos a la vista es con data y aquí ponemos una variable que en este caso vamos a ponerle menú y para traer el helper tenemos que especificar aquí simplemente la clase que queramos de nuestro helper que en este caso la clase se llama main menú entonces aquí la copiamos la pegamos aquí y listo como no tiene ningún parámetro pues lo dejamos así vacío y recuerden que para pasar pues nada más le ponemos aquí en load view data ok entonces ya estamos pasando los datos a la vista ahora tenemos que irnos a la vista de login que en este caso ya la tenemos acá es esta que está aquí y aquí podemos ver con un bar DOM si quieren aquí abrimos sintaxis de php para que reconozca el código y hacemos un bar DOM para decirle que imprima en este caso menú que era nuestra variable así como lo especificamos en el bueno vamos a cerrar el helper como lo especificamos aquí se llama menú entonces lo traemos acá como menú entonces salvamos recargamos y como podemos ver ya nos está regresando todo el nuestro array con nuestras rutas mira si se dan cuenta aquí ya te construyó la ruta automáticamente y pues sin necesidad de estar especificando tú la ruta manualmente entonces para eso sirve este helper de url ahora ya tenemos el array en la vista o sea ya pasó del controlador a la vista y ahora tenemos que pintar ese menú si ya tenemos aquí nosotros el array pues simplemente vamos a hacer un for each para pintarlo en un vamos a decirle en un menú de listo ok entonces ponemos un ul y dentro de él pues va a iterarse en este caso esta variable entonces ponemos un for each y ponemos aquí en este caso la variable menú as item ok vamos a usar sintaxis corta aquí de igual manera cerramos el for each el for each y aquí vamos a pintar los elementos de la lista entonces aquí no sé por qué no lo completa ok listo ponemos un link adentro de esta lista aquí va a ir obviamente va a ir la url y aquí va a ir el nombre de nuestro en este caso el título de nuestro menú entonces si aquí nosotros ponemos item como recuerden que este es un array o sea es un array bidimensional pues aquí tenemos que meter especificar en este caso la llave que va a utilizar que es el título el título que nosotros vamos a abrir nuestro helper aquí está se llama title ok title entonces copiamos esto nos vamos a nuestra vista y aquí le ponemos title ok aquí recuerden también abrir las llaves de php no se les va a olvidar aquí podemos hacer la apertura de corta para que imprima y no tengamos que poner el eco entonces salvamos y ya está construyendo nuestro menú aquí recuerden que tenemos que ponerle también obviamente su ruta entonces solamente va a ser algo similar a esto lo copiamos lo pegamos aquí con la diferencia de que aquí no va a ser el título sino va a ser la url entonces salvamos recargamos si quieren pueden inspeccionar los elementos y ya se encuentra aquí las rutas entonces si nosotros damos clic en login pues estamos aquí se queda aquí mismo si nos vamos a registro pues nos carga la vista de registro entonces como hacemos para que registro pues también tenga eso pues básicamente tenemos que hacer lo mismo tenemos que pasarle a la vista de registro tenemos que pasarle esto entonces nos vamos aquí a registro esta es nuestra vista de registro y si quieren podemos copiar y pegar esto también lo podríamos hacer en un template para no estarlo como que repitiendo cada rato pero bueno ahorita vamos a ver esto y ya después más adelante vemos como ponerlo en un template entonces copiamos esto lo pegamos acá en registro obviamente está esperando a esta vista que te llegue una variable menú entonces necesitamos pasársela en su controlador desde su controlador entonces nos vamos al controlador de registro que lo tenemos aquí en controllers aquí está y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con login en este caso el controlador de login que es hacer el método constructor podemos de igual manera copiarlo y pegarlo entonces nos vamos acá a registro aquí ponemos el método constructor y de igual manera pues necesitamos pasarle lo que es aquí esto no es porque lo puse aquí necesitamos pasarle la variable data como ya te lo indicaba pues es tenemos que especificar en este caso la variable menú y ponerle lo que es main menu que es así como se llama la función del helper entonces main menu ok está listo aquí falta la coma por eso nos está poniendo error entonces guardamos y vamos a recargar y ya se encuentra registro entonces aquí ya podemos nosotros ir navegando como os pueden dar cuenta en la url está cambiando entonces esta es la ventaja de tener el helper de que básicamente en cualquier si tú haces otro controlador pues ahí también podemos implementar este helper y estar reutilizando el menú entonces hasta aquí vamos a dejar este video ya en el siguiente vamos a empezar a construir los formularios para obtener los datos ya se hizo muy largo este video entonces pues hasta aquí lo vamos a dejar espero que te estén gustando estos cursos no olvides compartirlo para que le llegue a otra gente y pues suscríbete al canal muchas gracias y nos vemos la próxima chao un saludo